Una señora y su hijo viven en la extrema pobreza y quieren que la ciudadanía colabore para su subsistencia. Allí están las imágenes del hijo, que utiliza un bastón precisamente para hacer un recorrido por el patio de la casa, mientras que la señora se encuentra postrada en la cama. Nuestro compañero Freddy Valenzuela está para brindarnos mayor información y también el contacto para ayudar a esta familia. Así mismo, María Teresa, allí tienen en la pantalla, en el Zócalo, el número de teléfono de esta familia que pasa necesidades indecibles. Incluso, esto es muy fuerte, pasan hambre, María Teresa. ¿Cuál es la historia de este hombre y su madre? La señora tiene 73 años, sufrió un ACV, quedó postrada en la cama. En ese laxo de tiempo, su marido estuvo internado durante poco más de un mes. Durante ese tiempo, el único hijo de la pareja estuvo con su padre en el hospital. Él, teniendo que manejar a su padre el peso, trasladarlo de un lugar a otro, empezó a tener problemas lumbares. Presumiblemente, tuvo hernias de disco, que nunca se pudo tratar por la situación de pobreza. Y decimos presumiblemente, porque tampoco él nunca se pudo hacer ningún estudio médico para poder determinar qué es lo que le sucede. Actualmente, esta familia no tiene ingresos económicos. El hombre no puede trabajar, todo el día está por su madre. Hay que recordar, es el único hijo que tuvo esta mujer. Viven en una situación de precariedad tremenda en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Lambaré, sobre la calle Bonifacio o Bando, entre Bogotá y Lima, es en donde se encuentran ellos. Les falta de todo, María Teresa. Una heladera vieja, que tal vez alguien ya no la use, pero que siga funcionando, le va a venir muy bien a esta familia, porque no tienen siquiera una heladera. En algún momento tuvieron que vender ese aparato para poder comprar alimentos, mercaderías, cosas comestibles, pañal descartable para la señora. Es decir, una situación lamentable. No tienen asistencia absolutamente de ninguna autoridad, salvo los solidarios vecinos, quienes les acercan muchas veces un plato de comida, otras veces un cuarto de arroz, un poquito de carne. Y las atenciones médicas que requieren ambas personas, tanto la anciana como el hombre, que necesita recuperarse para poder trabajar, generar ingresos y poder mantener a su madre. Estamos hablando de una persona joven, tiene 53 años este hombre, pero por las necesidades que han pasado, por las lesiones que ha sufrido, ya no puede prácticamente hacer otra cosa más que andar con su bastón, apoyándose para caminar. Y aún así, él se desvive por su madre. Quiero compartir con ustedes la nota que nos daba el señor Inocencio. Sí, Freddy, antes de ir a la nota, una consulta. ¿Te llegaron a comentar si en algún momento intentaron gestionar la ayuda para la tercera edad, que en este caso le corresponde sobradamente? El único ingreso con lo que cuentan es ese sueldito de la tercera edad que tiene la madre. Ajá, o sea, ella cuenta. Tiene ese pequeño sueldo, con eso logran mantenerse, pero estamos hablando de un dinero muy pequeño de cantidad, me refiero, que lo reciben no todos los meses, que tengo entendido que es cada dos meses que van recibiendo este dinero. Pero esa es toda la ayuda que tienen, porque después de otra manera el hombre no puede realizar otra tarea por las lesiones lumbares que sufre. Además, tiene que estar 24 horas al día pendiente de su madre. Ah, me decía también el señor, un colchón viejo, que tal vez a la gente ya le sobre, le va a venir muy bien a esta señora, porque los resortes que tiene el colchón en el que ella está acostada, ya salen todos, a veces le lesionan a la mujer. Es decir, una situación tremenda, María Teresa, en donde echa el alma por el suelo, como uno normalmente lo dice. Realmente, ojalá llegue la ayuda. Vamos a las notas. No, 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 no. Hace tres años ya. ¿O tú estás de postrada? Sí, de postrada. O sufrí de astrosis en su pierna, en los dos lados. Y le falta un buen tratamiento a ella, buena alimentación. Le falta hacer allí en Catuay. ¿O de inocencia a dónde? Sí, va a hacer, se ha sufrido de gastritis importante a la escuela. Gracias.